Hola amigos, soy de todo un poco y hoy 10 remedios para la sarna. La sarna o escabiosis es una infestación producida por el parásito de la sarna que el ácaro escarpus escabi que apenas se pueden ver sin microscopio. Algunos remedios populares para combatirlo son los siguientes. Número 1. Aplicar el gel de aloe vera o sábila en las zonas afectadas. Número 2. Aplicar mediante una bolita de algodón a aceite de árbol de té en las áreas con infestación de sarna. Número 3. Hervir un puñado de raíz de celidonia en un litro de agua durante 10 minutos. Después lavar con esta preparación todo el cuerpo. Y una vez que la piel esté seca, aplicar un poco de aceite, preferentemente de oliva. Número 4. Tomar un puñado de ceniza de un haya quemada y mezclar con aceite de almendra hasta formar una pasta. Aplicar en el área afectada. Número 5. Hervir un puñado de caléndula en medio litro de agua durante 10 minutos. Retirar del juego y dejar refrescar. Utilizar esta preparación para lavar las áreas afectadas con el fin de aliviar el purrito y la irritación. Número 6. Aplicar comprensas frías empapadas con infusión de caléndula. Número 7. Colocar en una bolsita de tela de algodón un puñado de harina de avena. Luego poner la bolsita dentro del agua de la tina y realizar baños fríos para aliviar la picazón. Número 8. Machacar un ajo crudo y luego frotar directamente en la zona afectada. Número 9. Machacar un ajo y luego añadirle dos cucharadas de aceite de oliva. Luego mezclar bien y empapar un paño de algodón con esta preparación. Dejar puesto durante media hora sobre la piel. Número 10. Hervir 25 gramos de hojas secas de menta de poleo en un litro de agua durante 10 minutos. Retirar del juego. Dejar refrescar y colar. Lavar todo el cuerpo con esta infusión del cuello a los pies. Hola amigos, esperamos que estos remedios te hayan sido de utilidad. Recuerda que tu opinión es muy importante. Por eso puntúa, comenta y comparte. Muchas gracias.